Esto que vemos aquí es el agua que se forma debajo del congelador, es agua que la nevera fabrica, a ver una superficie tan fría, la fabrica mientras le entra aire cuando está abierta, fabrica un poquito de agua, así forma la escarcha, mientras haya aire en contacto con el frío. Es agua que condensó del aire, de la atmósfera, la nevera fabrica agua, si dejáramos la nevera abierta, prendida en el desierto con energía solar, fabricaría agua, constantemente. Hay altas maneras de generar frío, solo con energía solar, sin electricidad, para fabricar agua. Busca la información en agua del aire de Cosofía. Plata. Paloma de Cosofía. Paloma de Cosofía. Paloma. Las 他ors, Flor, Clic. Aquí acabamos de agregar el agua que condensó la nevera, que está a una temperatura fría. Y vemos cómo se forma agua por fuera, agua del ambiente, porque el aire ambiente está más caliente. Bien, esto va a empezar a producir agua, a dar aire. Estamos en una superficie fría y el aire ambiente alrededor está más caliente. Esto hace que se empiece a generar, a condensar agua la media del ambiente sobre la superficie fría. O sea, a producir agua. Lo acabamos de poner y obviamente la botella va a perder frío. Se va a calentar con el paso de tiempo, pero va a alcanzar a producir unas gotas de agua. Ya se nos cayó la primera gota y no vimos. Lo que tenemos que lograr es mantener una superficie fría para producir agua. Eso eléctricamente lo puede hacer en una nevera abierta. Son las ocho de la mañana. Vamos a erichar a Santander. 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 Aquí pueden pasar dos cosas también Que Al mismo tiempo En este tipo de De superficie quizás Por el frente Se está evaporando un poco Un posible porcentaje de agua Ahora estamos a tocarlo Todavía está Ante frío Pero no está canalizado A un solo punto Si no está alrededor Entonces no está Como Conduciéndose Como creándose la corriente Para que caigan a un solo punto Y las gotas Sean más ligeras Está pasando En la madera Por varios puntos Y aquí No hay como una suficiente corriente encima Para que estimule a esta gota a bajar Por eso es importante crear El cauce Termine en forma de embudo Eso hace la huarca Conduce todas las gotas A un punto Y eso sí Crea una corriente Más efectiva de agua Esta le hace falta Que se forme más agua Y caiga encima de ella Para que la Crezca un poquito más Y se desprende Ya cayó Al fin Dos gotas Y se está formando La La tercera gota Aquí En la madera Se Le chupó Una O dos No sé Por este lado Vemos que Escurrieron Otras Las gotas Están muy dispersas Vemos como Se forman Micro 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 Goticas En la superficie En las gotas Muy chiquiticas De esta forma Aquí Si hay un cauce Aquí vemos Una línea recta Que está produciendo Más agua Por el frente No se ha producido Ese cauce Está más efectivo Y hay más cauce Por donde hay Sol Directamente Entonces Vemos que Hay mucha más Producción De agua Por donde está El sol Directamente Ahí vemos Una cota Que va Que va Ascurriendo Aquí hay más Producción De agua Vamos a pasar HD Para continuar El video Aquí atrás No hay tanta No hay tanta No hay tanta